qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal esperando que les guste esperando que les agrade pues bien amigos antes de empezar el vídeo agradecerles todos los likes todos los comentarios positivos esperamos seguir ayudando a muchos más compañeros que van empezando en la agricultura con estos consejos o este métodos para tener mejores cultivos especialmente en el limón ya que este canal nos enfocamos especialmente en este en este cultivo de fruta de limón de todas sus plagas de cómo tener flor siempre de cómo estar cortando bastante limón y pues en este vídeo también se trata sobre eso se trata de que aparte de fertilizar aparte de de nutrir este nuestros árboles nos olvidamos de algo también muy importante y es sobre la tierra la tierra pues este ahora sí científicamente una tierra que es muy oscura este pues es una tierra fértil que tiene muchos nutrientes que los cultivos que se planten este pues se dan se dan con más facilidad y este pues porque tiene todos los los nutrientes bueno a veces en lugares donde estamos nuestra tierra digamos no es muy fértil y pues tenemos que acompañar con ciertos fertilizantes con ciertos químicos en el árbol y en esta ocasión pues lo que traemos es un poco de melaza esta es melaza que yo conseguí a granel aquí tengo una copita de 10 mililitros de melaza y para ello pues vamos a hablar sobre qué es la melaza bueno la melaza es un derivado del azúcar es decir que cuando se hace el proceso de de este de cocer lo que es la caña para ir sacando el azúcar pues se va dejando un residuo que en este caso pues se forma y es lo que es la melaza bueno para qué nos sirve la melaza bueno la melaza este trae principalmente nutrientes que ayudan a favorecer el suelo es para que nuestros cultivos este digamos tengan pues más fruta tengan por ejemplo en el cultivo de limón de puede ser hasta el aguacate del mango pues tengamos mucho mejor cosecha por qué porque la melaza tiene algunos nutrientes como el fósforo potasio hierro magnesio zinc y pues son los nutrientes que necesitamos que la tierra tenga para que el árbol este pueda absorberlos y pues hacer todo lo que ya habíamos mencionado del fruto la flor y todo eso pues bien amigos este en este vídeo en lo que tenemos lo que es melaza para un tambo de 200 litros de agua y agoteo pues hay que agregar un litro de melaza deshacerlo yo recomiendo como también a veces este utilizamos el guano yo siempre recomiendo del guano con con un poco de fertilizante igualmente la melaza es el litro acompañarlo con un poco de fertilizante para que así este sea más fuerte sea más este eficiente y podemos este sacar el mejor provecho pues bien amigos en este en esta ocasión pues tengo lo que son unos 10 mililitros de melaza y pues aquí tengo un poco de de recipiente bueno de agua ustedes pueden ver aquí este la vamos a revolver aparte de que huele como a piloncillo tiene muy buen olor y pues es por 100% natural porque recordemos que la caña pues es un cultivo que pues se da en la en la tierra y ahorita pues lo vamos a pasar a abonar un limoncito que tengo aquí atrás pues bien amigos espero que les haya gustado este corto vídeo no olviden suscribirse al canal por mi parte es todo y tienen alguna duda o alguien más aplicado melaza a lo que es lo que es la tierra y quiera platicar su experiencia pues aquí en la parte de abajo en los comentarios puede dejarnos su experiencia sobre este este producto pues bien amigos me despido nos vemos hasta el siguiente vídeo